Vamos a la calza de Ignacio Zaragoza, porque en este punto una ciclista chocó contra una persona. Ahí está mi compañera Monse Navedo para darnos la información correspondiente. Me enlazo contigo, Monse, tú tienes los detalles. Adelante con la información. Buenos días. Gracias, Valeria. ¿Qué tal? Muy buenos días a ti y a tu auditorio. Te saludo desde la calza de Ignacio Zaragoza, justo frente a la iglesia de Nuestra Señora de la Soledad. Y es que hace unos momentos se reportó que un ciclista, un joven que circulaba a bordo de su bicicleta con dirección a la zona del centro, chocó contra una mujer justo en este punto, en este punto de la ciudad de Puebla, a la altura de la calle Corregidora. Algunos testigos señalan que la mujer iba a cruzar, iba a atravesar la calle. No se fijó del paso del semáforo. Cabe señalar que hay un paso semáforo peatonal en este punto. No se percató de este hecho. Y bueno, finalmente el ciclista la impactó. Tras este reporte, llegaron a este punto elementos de Protección Civil Municipal de Puebla, paramédicos de Protección Civil, quienes están brindando la atención correspondiente al ciclista. De acuerdo con testigos, ellos refieren que la persona, la señora que iba a atravesar la calle, se fue por su propio pie. Pero bueno, el quien recibió atención por parte de los elementos de Protección Civil Municipal, como lo podemos ver a través de las imágenes de mi compañero Roberto Valdés, es el ciclista. También se encuentran aquí elementos de tránsito municipal y bueno, es lo que ocurrió en este punto. El llamado es a que circulen con precaución ciclistas, pero que también hagan lo propio los peatones, que se fijen sobre todo no cruzar en los lugares indebidos y que se fijen sobre todo en los pasos peatonales, en los semáforos peatonales en caso de existir prudencia, sobre todo por parte de las dos personas. Valeria, esto es lo que ocurrió en la zona de la calzada Ignacio Zaragoza, a la altura de la calle Corregidora, frente a la iglesia de Nuestra Señora de la Soledad. Te regreso contigo al estudio. Muy buenos días. Gracias por la información, Monsa. Buen día. Y bueno, finalmente se trata de esto, de tener prudencia por ambas partes. Yo aquí siempre le hago la recomendación, cuando le toque ser peatón, pues tenga prudencia como peatón, cuando sea ciclista, de la misma manera automovilista. Podemos estar en cualquier lugar, pero se trata de ser prudentes y tener el tema de la cultura vial. Cuídese, cuídese mucho y salga con anticipación, no salga apresurada, no salga precisamente de último momento, porque esto también puede ocasionar accidentes.